Ah, Spaghetti Jajaja ¡Halo! Hola Mario Oh ¿Qué rayos está pasando? ¡Hola amigos! Bienvenidos al episodio 1 de Superman 64 Regular Spaghetti Así es gente vagando por internet más bien por Youtube me encontré con este Hack Room que se veía sospechoso porque parecía tipo ¿Han visto estos concursos en donde obligan a las personas a ir por un montón de plataformas inestables en donde probablemente se caigan a una alberca gigante? Pues algo parecido parecía esto aunque creo que es un creepypasta al parecer y me llamó la atención dije me gustaría intentarlo así que no traigo randomizer pero traigo algo muy rando así que vamos a empezar pues vamos a ver qué tal está este juego no tengo ni idea de qué va en serio o sea si... Hello Ok La verdad es que no sé si tiene o no tiene historia pero vamos a averiguarla Wow estoy muy... es... 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 I'm glad es como estoy honrado de que vinieras a almorzar es muy pacífico y muy relajante con toda la comida y las bebidas el... 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 la brisa pacífica algo así no... a lo mejor lo estoy traducido mal Ya... Hola amigo Bobomba ¿Qué tal? ¿Tú también estás comiendo? Eh... algunos años atrás este... este fino establecimiento fue establecido hace muchos años cuando un pintor famoso pintó... qué raro está escrito esto wey pintó una pintura de una pasta desde el cual ha estado sirviendo el mejor... uno de los mejores espaguetis es muy delicioso ya... ok o sea aquí la gente está eh... encantada con el espagueti que sirven aquí y aquí tenemos otro Toad ay perdón Mario jajaja Hola Toad ¿Qué tienes que decir? Hey Mario eh... ¿Cómo lo llevas? Solo estaba escarbando en este plato de espag... en este delicioso plato de espagueti mmm mmm mmm! Ok... parece ser que todos andan encantados con el espagueti ya... ¿Qué tiene que decir el letrero? Regular pasta creado por Simplify's Pasta Theme Room Ok... simplemente son los créditos al parecer ya... está curioso esto wey Ok... pensaba irme por allá pero parece ser que no me dejan ok 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 aquí tenemos otro Toad que nos tiene que decir pss... Mario, por aquí creo que he roto el código este restaurante no hace su propia pasta. Ya está prefabricado, prehecha. Espera un momento. La pintura está subiendo las escaleras. ¿Por qué nunca nadie me dice estas cosas? Ok, ya se empieza a poner medio sus esto. A ver, ¿qué rayos es ese? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué rayos es esto, gente? A ver, se supone que es el arte de una pasta, pero estamos viendo tal cual una foto de una pasta, ¿ok? ¿Tú no tienes algo que decir? Hola, si estás buscando a la princesa, ella ya se ha ido a través de la pintura. ¿Por qué no te quedas y comes? Digo, ok, como que me están queriendo convencer de que me quede. Ok, no hay nada detrás de la pintura, así que vamos a entrar. Está medio raro. Me dan 25 vidas, güey. ¿Qué rayos es esto? Ok. Está muy random esto. Hola, amigo bomba. Acabo de condenarme, yo creo. Waiter, esperando, esperando. Ah, finalmente estás aquí. Tú no eres el mesero o el propietario o tu trabajo. Eh, ¿de casualidad no traes mi comida? Ok, gonna have to have a talk. Está muy raro cómo está escrito. A lo mejor ahí soy yo, pero no sé. Eh, creo que me acabo de condenar por haber hablado con él. Ok. Perdí una vida a lo menso. Perfecto. Ok. Espérate, ¿el fondo es una pasta? El fondo es una fotografía de una pasta. ¿Qué rayos está pasando aquí? Me siento como en un nivel bonus del Mario Sunshine. ¿Qué es esto, güey? Hey, tú, el chico enfrente de mí con un overall. Eres el electricista que llamamos, ¿cierto? Nuestro switch de la luz está actuando un poquito extraño. Recientemente y desde entonces. ¿La canción está subiendo de volumen? No soy yo. ¿Soy yo o la canción está subiendo de volumen? No veo, no veo. Ahí sí. Ok. Pues vamos a subir. Uy, está muy raro este pedo, pero bueno. Me llamó la atención porque, como les digo, se veía muy laborioso. Esto no lo vi en el video, obviamente. Pero se veían escenarios muy laboriosos y dije, me interesa, me interesa. Quisiera probar. Hoy en la mañana estuve tratando de chequear si podía jugarlo y en efecto pude. Me tuve que buscar un tutorial para poder regalarlo, pero está chido, está chido. Ok. Y ya me caí. Ok. Veo que sí tengo todos los movimientos del juego original, así que voy a suponer que sí. Pero no tengo un contador de monedas, por lo tanto no me voy a conseguir nada si junto todas las monedas. Ok. Ya estoy aquí de vuelta. Pero se supone que tengo que hacer wall jump. A ver, yo creo que de preferencia sería aquí. Así y... Oh, oh. Oh, oh. Uy, 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 uy. Ok. Está complicadillo esto, eh. Te imaginas que es un hack room en donde... Donde sean maniobras acá super pro, eh. Ok, perfecto. Hay un punto en la música como que sube de tope, oye. ¿Qué pedo con eso? A lo mejor por eso me dan tantas vidas, porque voy a estar muriendo y muriendo. Ok, volvemos a estar aquí. Y me vuelvo a caer. Perfecto. Ok, ya estoy aquí de vuelta. Pero ¿y si hago esto? ¿Y si lo hago al revés? Oye, excelente. Ok, ok. Así era la cosa. Ya, 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 ya. Ok. Uy, hay un letrero. Espérate. Please do not ground pound this sign. No hagas un ground pound en esta señal. Me tienta hacer el ground pound. Eh, no pasó nada. Pues bueno. Eh, gracias, supongo. Ok, empiezo a ver lava. ¿Qué rayos, güey? Pues... Oh. ¡No! Eh... No, güey. ¡No! ¿Es en serio la rola, güey? Está medio raro esta cosa, de verdad, güey. Creo que es la canción de la pizza, güey. ¡Ay, espérate! ¿A todo esto? ¿Esto es lava? Ok, ok. Es lava que aparenta ser, eh, salsa de tomate, ok. A ver, intentaré ir lento porque sí. Ok. De nuevo, ¿cuánto estoy acá? Ok. What the fuck está esto, güey? Espérate, 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 espérate. Espérate, loco, pero es que va muy rápido. No puedo hablar ni me concentro y... A ver, espérate, espérate. Me voy a concentrar porque esto sí está complicado, gente. Está complicado. ¡Ah! Tengo que admitirlo, sí está difícil esto, eh. ¡Para! ¡Ah! Ok, ok. Lo estoy logrando, lo estoy logrando, lo estoy logrando. Espérate, espérate, espérate. ¡Uh! ¡Uh! ¡No sé qué estoy haciendo, loco! No estoy... Ok, creo que aquí ya debo de frenar, ¿verdad? Ok, ya voy a frenar. Oh, aquí está el switch que me decían. Hola, bobomba. ¿Qué quieres que haga? Aquí está el switch de la luz. Eh, por favor, no lo vayas a tocar. Eh, esta es la razón por la que te llamamos y... Todo es porque nunca lo hemos tocado, ok. Ok, está muy separado. Come to thing of... Eh, ven y piéns... Ven y piénsalo. Las luces, eh, no se apagan temprano el día de hoy. Pero estoy muy seguro de que un glitch en el poder... No sé qué madres, ok. A ver, pero si queremos revisarlo hay que... Hay que... Hay que apagarlo, pues. A lo mejor así. Si le damos, a lo mejor y sí, ¿verdad? Oh. Oh. Ok, se puso todo muy tétrico. Oh, esto es arena. What the fuck? Ok. Ok, ya tiene... Ya tiene pinta de creepypasta esto, eh. Ya tiene pinta de creepypasta. Ok, acabo de atravesar la silla. Perfecto. Eh, ok. Y ahora hay monedas rojas. Oh. Ahora ya empezaron las misiones del juego. Ok, espérate, espérate. Maldito bully. Espérate. Espérate, uy, casi. Ok, sí, sí. Abarca mucho espacio. Ok, con cuidado, con cuidado. No me da aquí. Ok, perfecto. Lo logré. Ahora... Bien. Tengo tres. Oh. No, man. Tengo que hacer todo de nuevo. ¿Qué rayos? Ok. What the fuck? Ah, no lo voy a negar. Está muy interesante la transición que acaban de hacer, eh. Muy interesante. Ok, ah... Ok, pues retomamos a donde nos quedamos. Ok, de todas maneras, a pesar de que pase esto, estoy perdiendo vidas, eh. Está muy raro esa madre, pero está muy chida. Ok, venga, 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 venga. Ahí estamos. Perfecto. Ahora, no sé si esto me vaya a hacer daño, pero no lo quiero ni averiguar. A ver. Está algo alto, ¿no? Uy. ¿No está algo alto para...? ¿Tendría que hacer el triple salto? Ok, perfecto. Yes. Y ahí tenía que ser el long jump. Ok, está interesante el juego. Está interesante el hack. Pero también está bastante complicado. Yo no sé si se requiere de una habilidad específica. ¡Ah! Ok, entiendo que lo que me hace pro en Mario 64 no me va a hacer pro aquí. Lo entiendo, lo entiendo. Ok, esta arena no me hace daño. Ok, perfecto. Perfecto. Ahora, bien. ¡Uy! ¡Ay, de todas maneras me quemó! Bien, 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 bien. ¡Uy! Bien, lo tengo. Bien, 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 bien. Llevo cinco, llevo cinco, llevo cinco. Tengo que llegar hasta allá. No te creo, oye. No llego. ¡Uy! ¡A la vencha! Ok, sí pude, sí pude, sí pude. La verdad lo dudaba muchísimo, oye. ¡Uy! No me lo quería, oye. Ya. ¡Oh, ya madre! Ok, aquí sí me están poniendo un desafío y... Se apagó la música de repente. Oh, no. ¿Por qué se apagó la música de repente? No hagan eso, me da miedo. Ok, volví a cargar y... Y todo... Todo... Todo en orden. No, no... No sé... Rompió nada, o al menos eso creo. Ok, aquí van a aparecer... ¿Booster? Oh... Oh... What? ¿Qué le pasó? Booster, ¿qué te pasó? ¿Puedo hablar con él? Bueno, está muy muerto, pero... Pensaba que a lo mejor él me daba un diálogo, no sé. Ah... ¿Estrella 1? ¿Bomb on Battlefield? ¿Qué está pasando? Ya no está el cañón. ¿Qué está paseando? Fuera de broma, estuve buscando la manera de salir como por media hora y... Olvidé por completo que existía el botón de pausa, así que... A ver, voy a salir del nivel. ¿Qué rayos tenía que salir del nivel? Eres tú. Por meses... Eh... Ahora hemos... Hemos venido aquí y... Una... Como una y otra vez buscando la... Forma de escapar de este error. La forma de escapar de tus errores. Eh... Por meses... Gathering, no sé qué es. Estás aprendiendo. Esperando. Pero hoy... Hoy... Todo esto termina. ¿Tienes alguna idea de las consecuencias de tus... Viajes en el tiempo y el espacio? Abusando del orden natural de las cosas. ¿Qué rollo está pasando? ¿Y qué está hablando este tipo? Y cometiendo crímenes... Eh... De nuevo cuenta de las leyes de la física. Has causado un daño irreparable en la realidad. Y han despertado las barreras que... Nos contenían. Pero... Eh... Tú viste el daño que... Causaste a la Bobón... Eh... El daño que causaste en Bobón Battlefield. Tú viste lo que pasó... Eh... Lo que... Lo que le pasó a Bowser. Pero ahora no eres el... Único... ¿Ok? Todo esto es tu culpa. Lo... No... Lo sentimos Mario. Esto es por ti... Por tu bien. ¿Qué raya está pasando? ¿Qué raya está pasando? ¿What the fuck? Eso lo hizo solo, ¿eh? Esto se convirtió en Slenderman de repente. ¿O qué rayos? ¿Qué? Ok. Estoy tratando de... Ya. Ok. Sabía que me iba a caer. Y no puedo morir. No... No pierdo vidas. A ver. No, no pierdo vidas. Simplemente me regresa. Ok. Es un poco difícil de ver. Eh... No sé si ustedes en... En el video lo estén notando. Pero... Güey. Es muy difícil ver. No... No alcanzo a ver qué pasa. Pero a ver. ¿Cómo está eso de que Mario rompió el tiempo y el espacio? ¿En qué juego Mario rompe el tiempo y el espacio? A ver. El espacio te lo creo en Mario Galaxy. ¿Pero el tiempo? Rayo. Güey. Es que no paro de caer, güey. Está mal estructurado todo esto. A ver. A lo mejor si voy para acá. Uy. Uy. Pero la co... Y por acá no hay nada también, güey. También hay caída y muerte y sufrimiento. O no sé qué está pasando. También puedo salir de este nivel. ¿Será que es lo que tengo que hacer? No creo, güey. A ver. Quiero... Quiero intentarlo, güey. Bien, bien, bien. ¡Ah! Bien. Lo logré. Lo logré. Ok. 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 ¿Qué se supone que es este lugar, güey? ¿Se supone que es un tipo de prisión o algo así? Ok. 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 Comprendo. Creo que quieren que vuelva a hacer lo del wall jump y... Ahí está. Perfecto. Ok. No quería hacer eso, pero bueno. Uy. Ok. Ok. Perfecto. Perfecto. Ah. ¿Qué es esto de allá? ¿Es un ojo? Mr. Eye. No. Es un tornillo. Es un tornillo. Ok. Me asusté y dije, ¿qué rayos es eso? Ahí estamos. Perfecto. Bien. Ok. Si tengo bien las habilidades que necesito, entonces. Entonces, pasamos por aquí. Presiono el switch. ¿Qué es esto? Ah, qué buena. Ok. Lo tengo. Ok. Llegué. Perfecto. Y es un tubo. No es un tornillo. ¿Qué está pasando? Ok. ¿Es la zona de la pasta, pero distorsionado? ¿Qué dice el letrero de Mario? No le pegas el letrero. Cuando los hilos soplan algo rojo y cristalino. Turn tail and flee. You're not much time. No tienes mucho tiempo. Igual, de todas maneras, si me equivoco al traducir, lo voy a poner ahí en pantalla. Ok. ¿Qué es todo esto, güey? Está medio raro, güey. O sea, sí está un poquito creepy, pero está raro. Regresa. Muerte al final. Au. Pero entonces, ¿a dónde tengo que ir? Si me obligan a regresarme, ¿qué tengo que hacer? Uy, güey. Creo que tengo que hacer triple salto aquí. Ok, ya estamos. Perfecto. Ok, hay unas piedras que actúan como los bloques de Tik Tok Clock. Ay, no. ¡No! Pero... Estas no avisan. Ok. Ok, ok, ok. Estoy avanzando. Estoy avanzando. No sé dónde tengo que ir, pero estoy avanzando. Uy. Ok, 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 ok. Ay, probablemente fue mala idea. Uy. Se pusieron... ¿Qué rayos? No sé por qué me suena la rola. O sea, me suena una melodía que ya había escuchado antes. Sí, a lo mejor es la melodía del inicio, pero todo distorsionado. Ok. Ok, bien, bien, bien. Se alcancé. ¿Por qué se pusieron rojos de repente? Ok, venga. Aquí se ponen rojos. No sé por qué. Sigo sin saber por qué. Ok, bien. Aquí delante es un Toad. Ay, Dios. Con lo enojados que se pusieron los Toad conmigo hace un momento, no sé si quiero ir para allá. Qué bien. Ok, sí se mueven los bloques, pero están en una posición donde no se ve el movimiento. Ingenioso, ¿eh? Muy ingenioso. Bien, uy. Ok. Pensé que me iba a ir de largo, pero bueno. No. Es que honestamente con este fondo no distingo la distancia, o sea. Es muy difícil distinguir la distancia, de verdad. A lo mejor ustedes ahí en sus casas están diciendo, Tony, está re sencillo esto. No entiendo cómo es que te cuesta tanto. Pues cuesta. Créanlo, ¿no? Cuesta. Es difícil... Es difícil darse una idea de las distancias. A ver, Toad, ¿puedo hablar contigo? Ok, llegué. Perfecto. Estoy viendo un tipo de planeta, algo allá atrás. Ok, ok, ok. Ya estoy bien. Ok, uy. Me da miedo, me da miedo. Ok, estoy cerca de la casa. Y aquí hay un Toad. Hola, amigo. ¿Qué tienes que decir? No sé qué es real. Ya no sé qué es real. Parece que el interior de la casa trae algo malo. Vamos a ver. Oh. Wow, ok. ¿Me mandó otra realidad o algo así? ¿Qué es esto? Hola. Ve, regresa mientras... Aún mientras puedas. Ella está aquí. Ella hizo esto. No la quieres encontrar. ¿Eh? Ahora pasé de ser el maldito a... A ya no ser el maldito. ¿Qué rollo está pasando? Uy, ok, ok. No lo creo. Y no. No, lo voy a enchar. Si empuja esto. ¡Bien! Eso tenía que hacer. Perfecto. Ok. No sé cuánto tiempo... Bueno, lo que tengo que hacer... Ni siquiera sé cuánto tiempo... Debería dejar de grabar, oye. Porque estoy avanzando demasiado. Gente, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar al episodio del día de hoy. Ha sido algo raro esto. Facts. Factals, guys. Follow the tubes, dice. Ok. Gente, si quieren seguir viendo más de este... Roomhack, pues háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Está muy bizarro, pero al mismo tiempo sí está medio inquietante. O sea, sí siente esa inquietud un poquito. Pero venga, gente. Si les gustó este Roomhack y quieren ver otro episodio de este, pues háganmelo saber. Dejen su manita arriba si les gustó el video. Y suscríbanse si les ha gustado todo lo que me ha visto en el canal. Acá abajo, como siempre, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch. Y obviamente un video misterioso. Y, gente, nos vemos para el próximo episodio de... Regular Pasta. Está curado esto. Venga, gente. Muchas gracias por ver. Espero que se les haya pasado muy bien. Y nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Adiós.